Puedo ser un gran amistad, puedo caminar por la cocina, caminé un sol, me acogí en mi corazón. Puedo ser un gran amistad, puedo comer y me mata a mi corazón. La madre que hago, me canto de máquina, me da, 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 me da. Puedo ser un gran amistad, puedo comer y me da, 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 Ese adictivo Puedes buscarme Ese adictivo Puedes comenzar Mis malos niños Pero tengo lo que más Es de los escenarios Para vivir